¡Hola, hola, amigos! ¡Hola, hola! Y antes de comenzar a degustar estas compras, voy a reducir un poquito el banner porque hay demasiado grande en mi opinión, antes de degustar estas compras me gustaría comentaros un poquito de spam, un poquito de spam, estoy en Instagram con RupioGames, ahí pongo fotos y reseñas, cosas que no muestro, por supuesto, en el canal de YouTube ni en Twitter, en Twitter ando con un proyecto de hacer hilos cada domingo con Corrupio, pongo hilos cada domingo y durante la semana lo que surja, portadas también, contraportadas, que yo creo que es una información muy útil y la cuenta de Twitter va como un cañón, yo creo que debo estar haciendo las cosas bien ahí en Twitter. Y después también tengo Telegram, los Corrupios, los Corrupios, el canal de Telegram, en el que pongo ofertas, ofertas o buenos precios que voy encontrando en Vinter, en Ebay, en Wallapop y que considero que son juegos que no se pueden dejar de escapar a esos precios, entonces los quiero compartir, antes que se los lleve cualquiera, que se los lleve mi comunidad, ¿no? Que los llevéis vosotros, que carajo, que los llevéis vosotros, ¿no? Los juegos que yo, pues bueno, por supuesto ya tengo, pero considero que están a un precio por debajo del mercado, de lo que es habitual y al andar buscando cosas para mí, los encuentro y digo, ¿a quién aviso? A vosotros, por supuesto, a vosotros, ¿no? Pues ahí tenéis Instagram, Corrupio Games, Twitter, Corrupio y los Corrupios en Telegram, ahí tenéis en tres redes sociales para, bueno, donde hay otro contenido y para seguir conectados al canal, ¿no? Y vamos a comenzar, vamos a comenzar ahora sí con el vídeo de compras, vamos a comenzar con, bueno, con una, no es una preocupación, pero sí que últimamente me empiezo a dar, empiezo a dar más importancia, no adquirir tantos juegos, por decirlo, no adquirir tantos videojuegos, como si no a mejorar los estados de los juegos que tengo, ¿no? De mejorar los estados de los juegos que tengo. Era algo que no le daba importancia, pues imagínate, si tengo un juego sin manual, pues bueno, pues ya estás sin manual, o si tengo un juego UG, pues da igual, pues lo compré en su momento, en versión inglesa, pues daba igual, ¿no? Pues ahora no, ahora no. Si puedo, si tengo la posibilidad, siempre que el precio sea razonable, me encuentro la versión española, me encuentro un juego completo, que yo de algo que tengo incompleto, pues trato de mejorar mi colección, trato de mejorar mi colección, ¿no? Y un caso, y un caso es este, Cruz. Mira, este Cruz, este Cruz es un juego muy interesante, es un juego de puzles en el que tenemos que cambiar de perspectiva de tres dimensiones a dos dimensiones, tenemos que andar jugando, ¿no? Cambiando de tres a dos dimensiones, de tres a dos dimensiones. Es un juego que salió en PSP y después fue porteado al inicio de la vida de 3DS. Una edición muy, muy, muy corta, tremendamente rara de ver en Pada España, es un juego muy raro de ver en Pada España. Y es un juego que empieza a tener fama, empieza a hacerse cariño, ¿no? Hay unidades a la venta, pero calas. El precintado, cien, te piden cien, no bajan de las tres trifas, ¿no? Es un juego que está muy bien, está considerando una joya oculta, tanto en PSP como en 3DS. Tampoco la versión de PSP se ve mucho, ¿no? Y yo lo tenía así, claro, lo tenía así y cada vez que miraba para la estantería de 3DS que tengo ahí detrás, pues la verdad es que se me iba a la vista, se me iba a la vista y clamaba de cien, ¿no? Pero fue la única unidad que encontré en su día en game, fue la única unidad que encontré en su día en game y a pesar de que está completo en muy buen estado, igual me ha costado un poquito, 4,95 ese día, pero me fastidiaba, más fastidiaba, ¿no? Y recientemente en Wallapop tuve mucha suerte, no me lo levantaron, no me lo levantaron, encontré este cruz, este cruz también para el España, como lo estáis viendo, encontré por 15 euros o 20 euros, ¿no? Y claro, tener así el perfil no es lo mismo, como comprenderéis, que tenerlo así no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y oye, pues ahí tuve que, bueno, pues no me pudo resistir y tuve que hacerme con él. Aquí lo tenéis, es un juego que ya tenía y bueno, pues ahora lo tengo mejorado, ¿no? Lo tengo mejorado y esta copia, pues me la quedaré, seguramente me la quede porque los cartuchos de 3D se tienen una vida tan corta, entonces para garantizar que lo, bueno, pues que me dure más, pues dos cartuchos es mejor tenerlo en dos, dos veces, ¿no? Y además, pues, no sé, o a lo mejor se lo regalo a alguien, ya veré, no lo sé, pero bueno, lo importante es que ya lo tengo en buen estado y otro juego que he mejorado, ¿no? Y el próximo vídeo de compras en el mes de julio, que será en agosto, veréis que hizo otro parecido con un juego de 360, que lo tenía con una pegatina, en ese caso una pegatina sin quitar, que no se puede quitar porque está extremadamente pegada y pues lo mejoré, lo mejoré también, ¿no? Como también mejoró, como también mejoró, hizo una revisión mejorada Aldous a Shin Megami Tensei Venganza, ¿no? Bueno, Shin Megami Tensei V, esta es la versión Venganza y que es una versión mejorada. Es algo que no estoy acostumbrado a Aldous, supongo que a muchos de vosotros os joderán, ¿no? Tener que pasar por caja y el año siguiente sale una versión mejorada en los juegos de Aldous. A lo mejor no, sois tan fans que os da igual apoyar el título de lanzamiento y después compro una versión mejorada, pero es una versión que mejora muchísimo el Shin Megami Tensei V, ¿no? Un juego que ya de una calidad estensa, pero esto es tremendamente bueno y es imprescindible, es imprescindible esta edición para los amantes de los JRPGs. Es un juego que, no sé si estoy en lo cierto, pero dicen que incluye 70 euros, 70, 70 euros es lo que cuesta, 70 horas de contenido más, 70 horas de contenido más, no estoy 100% seguro. Lo que sí que os puedo garantizar es que este juego mejora la trama. O sea, al principio del juego te deja elegir si quieres jugar con la versión original o con la versión mejorada. La versión mejorada incluye eventos alternativos, incluye nuevos villanos, incluye un desarrollo mejor de los personajes y todo lo que es alrededor de la trama mejora muchísimo, ¿no? Que al parecer que en la versión original los personajes están un poquito planos y aquí están más trabajados, ¿no? Esta versión mejorada y como digo, nuevos villanos, una área nueva en la que podremos explorar, no digo como una mazmorra porque este juego no tiene mazmorras al uso, sino una cosa nueva, ¿no? Una cosa nueva que innova. Es que Aldous en ese sentido, jugablemente, es una única pasada. Y bueno, las tramas son oscuras, de demonios y tal, están siempre muy interesantes, pero digo, en el sentido del sistema de combate de Persona 5 Royal es el mejor sistema de combate por turnos uno de los mejores que he jugado en mi vida, ¿no? Y aquí, pues ha mejorado lo que son las mazmorras. No son las mazmorras lineales de toda la vida, sino son verticales, son las más abiertas y demás, ¿no? Y también añade nuevos demonios y, bueno, una versión bastante mejorada. Esta es la edición con Steelbook, que viene con el estafundo de cartón. Lo compré en PlayStation 5 porque el original ya lo tenía en Switch. Además, este juego es más recomendable jugarlo en sobremesa, en la versión de Switch, porque la versión de Switch se resiente bastante. Al parecer tiene problemas de rendimiento bastante severos, ¿no? Por lo que he leído. Yo todavía no lo he jugado y, bueno, pues ahora lo jugaré. Aunque no creo que lo juegue hasta que compre PlayStation Portal. No, no, ya os lo agradezco que no. Un juego de tantas horas y tantas horas, tantas horas, pues para mí me es más cómodo jugarlo en portátil. No sé a ti, pero a mí me es más cómodo jugarlo en portátil. Por eso, la versión original en su día la compré en Switch. Bueno. Ahí me pasé, me pasé de frenada. La versión original solo salió en Switch, ¿no? Pero si hubiera salido en cualquier otro sistema, únicamente lo hubiera comprado en Switch, porque lo considero que es más propicio para jugar en, para mí, en portátil, ¿no? Que me es más factible jugar en portátil que en sobremesa, hoy por hoy, ¿no? Pero, como digo, debido a los problemas de rendimiento, ya que tenía la versión de Switch, compré esta versión de PlayStation 5. Compré la versión de PlayStation 5. Tuve dudas de comprar la versión, salió para PlayStation 4. No me acuerdo si salió para PlayStation 4, creo que también. Pero no, no tuve dudas ninguna, porque, bueno, porque, bueno, porque si sale nuevo Semigami, si sale no sé qué, queda mejor en la colección tener toda la colección en un único sistema, ¿no? En este caso, en PlayStation 5. Bien, vamos con otro JRPG. Vamos con un juego que llevaba años queriendo medianzar con él, un juego que quería sí o sí, pero lo fui postergando, lo fui postergando, lo fui postergando y nunca lo había comprado. Y gracias a Martín, al becario, que hizo una compra a un tío, y me dijo, mira, tiene, corro, mira, tiene estos títulos, te interesa alguno, que ya que voy a quedar con él, no me importa cogerlo, ¿no? Y vi que tenía este fulano, vi que tenía este Breath of Fight 5 Dragon Quarter, ¿no? Este juego es el último episodio de la saga, bueno, el último no, porque el último salió en móviles, pero sí que podemos decir que es el último episodio de la saga de The Roll de Capcom, que salió en consola, ¿no? Salió para PlayStation 2 y en su día fue un juego muy, pero muy innovador. Un juego que vino traducido a castellano, en una versión para España, para Italia. Fue un juego que vino traducido a castellano y fue muy innovador porque en esta época, de encuentros aleatorios, este juego apostaba ya por lo que los enemigos aparecieron en pantalla, y es más, en función de cómo interactuabas con ellos antes de iniciar el combate, pues eso generaba unos efectos después en el combate, eso sí, por tornos, ¿no? Pero, ya lo digo, era una innovación tremenda, ¿no? Porque en aquella época, cada vez que andabas, pues te saltaba un combate, ¿no? Lo típico, encuentros aleatorios, y aquí no, aquí los enemigos estaban en 3D, en pantalla. Gráficamente, es el salín, el juego se desarrolla en un futuro, un futuro donde la tierra está dañada ecológicamente y no se puede vivir en la superficie, hay que vivir en bajo tierra, y bajo tierra, pues lógicamente los entornos no son muy variados, ¿no? Entonces, el juego no es en ese sentido muy variado. Y otra innovación de este juego, que a lo mejor nos gusta tanto, a mí personalmente no me ha llamado mucho la atención, es que tiene muchos eventos que únicamente te aparecen si tienes un determinado nivel. Es un juego con varios finales y diversas escenas cinematográficas únicamente te saltan si llegas a ese punto con X nivel, ¿no? Y eso te obliga, o el juego te lo permite, eso sí, a iniciar varias veces la partida. A iniciar varias veces la partida, una partida que te puede durar 20 horas, debería durar 20 horas, ¿no? Que es lo que dura el juego, pero eso te va a ir a las 40, 60, 80. Y tienes que iniciarla nuevamente, y te permite iniciarla con el nivel de experiencia que ya tenías, con el nivel y la experiencia que ya tenías, ¿no? Entonces, eso facilita que en esa segunda vuelta, que en la primera, imagínate, no la has terminado, la has dejado en un punto, y vuelves a iniciar, pues vuelves a iniciar con el nivel y la experiencia que tenías, y eso te permite, pues, llegar a un evento que no te saltó, porque no tienes el nivel de experiencia requerido, ¿no? Un poco guarrada, un poco rejuarrada eso, repetir otra vez todo, el inicio, todo, partes del juego, pero bueno, me imagino que con un nivel más alto y demás, pues se hace más fácil, ¿no? No se hace tan tedioso, pero a mí no me gusta, me gusta mucho la idea, ¿no? Pero bueno, es un juego de Capcom, que bueno, que tengo la versión de PSP, el Battlefield 3, también hubo en PlayStation 1, pero no tengo ninguno, pero este PlayStation 2 sí que lo quería tener, sí que lo quería tener, era uno de los JRPGs que siempre lo anoté, lo tenía en la lista ahí de deseados, eterna, eterna, ¿no? Fue de los primeros seguramente que anoté en mi lista de deseados de PlayStation 2, y por X y por Y, me lo di compra, y gracias a Martín, pues aquí lo tengo, creo que me costó 20 euros, una cosa así, pero es muy barato, es genial, ¿no? Por cierto, ya sabéis, bueno, es que me costó 70, ya lo dije, lo dije así, que iba a llegar a 70, y el Cruze, no sé si lo comenté, pero me costó 15 euritos, 15 euritos. Bien, vamos con un juego de, otro juego de PlayStation 5, vamos con un juego que ya llevo advirtiendo en diversos, en diversos canales, en diversos vídeos, su adquisición, y aquí lo tenéis, yo lo que recomiendo para vosotros, lo compro yo también para mí, y es este Medieval Dynasty, ¿no? Un juego de Merge, que si Merge siempre se edita, publica juegos no interesantes, y es un juego que es muy bueno, es un juego muy bueno, eso sí, dentro de la simulación y gestión de la edad media, del medievo realista, ¿no? Esto no es un Skyrim, esto no es un Elder Scrolls, esto no es cualquier otro, no es un Ryzen, no es un Gothic, es otra cosa, es un juego de supervivencia y gestión de la edad media, realista, es un juego que tuvo una tirada cortísima, cortísima, en su versión inglés-española, no hay unidades en Ebay, no hay unidades en Ebay de esta versión, o no ahora, pues ya hicimos varios vídeos y no había unidades, y únicamente en España se puede adquirir a través de Amazon, pero no lo vende Amazon, lo vende un vendedor externo, que no sé dónde, que tiene, pues tiene, pues tiene cajas de distribución de este juego, ¿no? Tiene cajas de distribución de este juego, y fue una última llamada, una última oportunidad que me pude hacer con él, ¿no? Es un juego que sí que conocía su existencia, pero bueno, no, de tantos, salen tantos juegos, tantos juegos, que bueno, no puede seguir el rastro de todos, ¿no? Y gracias a Huguito y a Observer, que les mando un fuerte abrazo, pues que hicieron hincapié de que este juego, cuidado, 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 con él, que no hay unidades, me pude hacer con él, me pude hacer con él porque estuvieron rastreando la existencia de este juego, yo también empecé a rastrear, y Huguito además, a los dos estoy muy agradecido, pero a Huguito especialmente, me dijo Corro, encontré un sitio, mira, han repuesto aquí en Amazon, unidades, tal, de un mendedor externo, voy a probar si es la versión española o inglesa, porque no lo sé, a lo mejor es la versión inglesa o francesa, y voy a probar, y lo compró, y me dijo, efectivamente es, si quieres compro, y no me pudo resistir, y no me pudo resistir a hacerme con este juego, gráficamente muy bien, es un juego que salió en PC, que fue añadiendo contenido, 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 y después salió una versión física. La de Series X, por cierto, todavía se puede comprar en game, pero este juego, un visto o no visto, y en tiendas como Impact Games, os confirmo que únicamente llegó una unidad, una unidad en Impact Games de este juego, un juego que tuvo una distribución muy corta, y lo que es un poco la tónica habitual, ¿no? Muchos nos decíamos de las tiradas de Switch, cuidado, no sé qué, después reposición, decía B, pero yo creo que cada generación es peor que la siguiente. Lo de PlayStation 5 está siendo tremendo, ¿eh? Las tiradas que están habiendo en PlayStation 5 son tremendamente cortas, tremendamente cortas, en el 70% de los juegos, ¿no? Una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. La verdad es que mete miedo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que no perder el norte y comprar lo que nos llama la atención, lo que nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, ya empecé a dejar escapar juegos de PlayStation 5, que sé que van a ser raros, pero no me llama mucho y no voy a andar detrás de todos, ¿no? Por ejemplo, Score, que ya comenté que lo dejé. También tengo el Ultros, que no me llama la atención y que sé que tienes tirada corta y lo voy a dejar escapar. Es que no se pueden adquirir todos, ¿no? Pero este sí, este me llama la atención, me gusta mucho la Edad Media y bueno, un juego de gestión, me gusta la gestión y tal, y sí que quería tenerlo, ¿no? Y me costó 37 euros, una cosa así. Bien, vamos con un regalito, esto no me costó nada. Martín, además de chivarme lo de Breath of Fire, me regaló este Crash NitroCast, un juego que, bueno, que es una, por así decirlo, es la secuela, sí que es la secuela del juego de Cars que hizo, que hizo, que hizo, oscuridad, no me acuerdo ahora del estudio. Bueno, que hizo los de Breath of Fire y de Uncharted, no me acuerdo, qué mal, ¿eh? La memoria, la edad, ¿no? Y este lo hizo Vicarious Vision. Vicarious Vision es como una adaptación, es más o menos como el juego de PlayStation 1, es prácticamente una expansión del juego de PlayStation 1, incluso gráficamente se nota más sus orígenes de PlayStation 1 que gráficamente de esa generación, de PlayStation 2, Gamecube y Xbox. Pero bueno, sí que es un juego muy divertido, con control maravilloso y es un juego que, bueno, que también lo tenía ahí en la lista, no lo di comprado y casualmente, pues, el gran Martín, que me damos también un fuerte abrazo, me lo regaló, ¿no? Es un juego que incorpora la, de novedad, lo de circuitos sin gravedad y, bueno, es un juego bastante interesante, bastante interesante, ¿no? Y que no tenía y, oye, por ejemplo, en Gamecube que hubo otros juegos de Cars como Mario o Cars, pues, bueno, pues puede ser que no sea tan interesante en Xbox o en PlayStation 2, aunque en esa época hubo bastantes, bastantes clones como Zelda Max, ¿no? Como Cel... Uf, cómo estoy con los nombres hoy. Y alguno más, pues, pero aún así, pues este posiblemente fue de los mejores clones que hubo de Mario Kart en aquella época. Bien, vamos con un juego de... que ya ha pasado desapercibido, pero poco a poco, el boca a boca, boca a boca, todo el mundo que lo prueba, todo el mundo que lo juega, te habla maravillosamente de este Jokus Island Express. Te habla muy bien, es uno de los Metro Ibania más originales de la generación, es un juego de Pinball, Pinball, con mecánicas Metro Ibania, o un Metro Ibania con mecánicas de Pinball, como queráis llamarlo, y con un gráficamente colorido, y es un juego muy interesante, muy interesante, que todo el mundo que lo prueba se enamora, ¿no? Es un juego que no se ve prácticamente hoy en día, no se ve mucho, mucho, y menos en la versión de Switch, que es la más demandada y buscada, ¿no? Es un juego, como veis, que vino en creatura únicamente en castellano, y es un juego editado por Team 17. Fijaros mucho, en Team 17, porque los juegos publicados, no distribuidos, porque los distribuye otra compañía, pero los juegos editados por Team 17 vienen siempre en creatura en castellano, únicamente en castellano, por lo menos en el 90% de los casos, y son juegos cantidades bastante cortas, bastante cortas, bastante difíciles de ver. Hay alguien comenta entre mis grupos de amigos de hacer el full set de Team 17, ¿no? Que va a ser muy complicado, que va a ser muy complicado hacerse con todos los juegos publicados de esta editora. Y, bueno, un juego, posiblemente, de los mejores editados por Team 17, y hay otros juegos editados por Team Team 17. Si no me equivoco, el Dreads, el Dreads es un juego editado por Team 17. El Flockers, también son otro juego editado por Team 17. El Moving Out, otro juego editado por Team 17. La verdad, es que son juegos bastante bastante interesantes, ¿eh? Los que editan Team 17. Los creados de WARS. Nada más y nada menos. Bien, vamos con un JRPG, vamos con otro JRPG que no se diga que no es mi género favorito, que no se diga que no es mi género favorito. Vamos con este Enchanted Arms, ¿no? Un juego que la verdad no es ni de los 100 mejores JRPGs, no es, bueno, no es un juego recomendable, por si decirlo, no es de los más recomendables. Pero en su día aprovechó la falta de competencia para seguir del primero. Este juego salió del primero, ya lo dice, soy el primer, por menos la versión de 360 lo pone, el primer JRPG de la generación, ¿no? Ya quisieron venderlo por ese, por ese motivo, ¿no? Aprovechando la ausencia de competencia, venga, meto yo este este JRPG aquí, ¿no? JRPG muy estándar, con combates, como se llama, por turnos, encuentros aleatorios, en plena época de PlayStation 3, 360, encuentros aleatorios y gráficamente un juego de PlayStation 2, gráficamente un juego de PlayStation 2. Y es un juego también que tenía la versión NSTC, en versión de PlayStation 3 tenía la versión NSTC, y otro juego que quise mejorar, ¿no? Y además, se ve, bueno, se ve fácil en Vinter, se ve fácil asequible en Vinter, pero en Wallapop ya está subiendo de precio, y dije, oh, antes de que suba de precio, pues me hago con él, me hago con él, y así mejoro la versión que tengo. Ahí en la caja viene, bueno, pegatinas y demás, no viene en muy buen estado, pero bueno, hago un cambio, ¿no? De caja. Y me hago con él porque tiene pinta de que va a seguir subiendo. Cuando la gente empieza a descubrir quién lo hizo, va a seguir subiendo, ¿no? Y os lo voy a enseñar, quién lo hizo. A ver si lo veis, a ver si lo enfoca. Todavía no enfoca. No. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Pues cuando la gente descubra que es un juego de From Software, cuando la gente descubre que es un juego de From Software con tanto fan y tanto amante de esa compañía nipona que hay hoy en día, este juego se va a disparar. Se va a disparar más de lo que ya está. Que es un juego que no valía nada, y la última vez que miré en Wallapop había 30 o 50. De 30 o 50, esta versión que en vintage encuentras por, ¿qué me costó a mí? 10 euros. 10 euros, ¿no? Por fortuna, es para España, para Italia y se puede comprar en vintage a buen precio. ¿Qué pasa? Que lógicamente a venir de Italia, los gastos de envío es carísimo en Italia. Yo cuando compro en Italia lo pienso bien. Lo pienso bien lo que adquiero. Porque en Francia, por ejemplo, o en Bélgica es mucho más económico que en Italia. No sé si por la distancia o lo que sea, vale bastante más el envío en vintage a comprárselo a un vendedor italiano que a un vendedor de cualquier otro país de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, un juego interesante, por quien lo hizo, pero posiblemente uno de los peores juegos de la compañía. El que sí que es un imprescindible y merece mucho la pena es este Tatix Obre, ¿no? Una joyita que tardó en llegar a Europa, llegó, tardó muchísimo, ¿no? La primera vez que pudimos hacernos con este juego de Super Nintendo, ojo ahí, de Super Nintendo, fue en PSP, en una edición que nos vino en inglés y la primera vez que podemos disfrutar de este magnífico JRPG táctico en castellano es esta versión. La Tatix Obre Reborn, ¿no? Una edición que me costó 25 euros, creo que me costó 25 euros a un precio sensacional, ¿no? Uno de los mejores JRPG estáticos de la historia, no ha envejecido nada, ni un ápice, y tiene una historia oscura, tiene, ¿cómo se llama? Es una historia, perdón, oscura, es una historia oscura, adulta, una trama muy buena y es un juego que me hace mucho la pena, ¿no? Es del creador de Final Fantasy XII, bueno, del creador de Final Fantasy XII, de la primera mitad, porque durante el desarrollo de Final Fantasy XII, se puso enfermo, más uno, creo que se llamaba, más uno, se puso enfermo, y el juego lo continuó otro, otro tío, y al parecer ahí se perdió un poco, quedó así un poco el desarrollo, un poco, nunca jugué a esa final, pero parece que quedó con altibajos, ¿no? Pero sí que terminó Banger and Story, Final Fantasy Tactics, todo lo que tocó ese fulano, pues es oro, ¿no? Y este Tactics Ogre fue su primera, una de sus primeras joyas, y es un juego que tengo muchas ganas de jugar, y en este caso sí, en este caso es más recomendable la versión de Switch, a diferencia de Shin Megami y Tensei, en este caso sí que es más recomendable esta versión de Switch, y por eso lo compré en Switch, ¿no? En portátil, jugar a esta maravilla. Vemos un juego de terror de PlayStation 5, como veis, hoy por hoy la plataforma predilecta es la PlayStation 5, también es la más nueva, y es lógicamente la que sale más juegos que me llamó la atención, y un juego de terror que me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención, fue este Within Rooms, ¿no? Un juego que tuvo una entidad de lanzamiento bastante, bastante escasa, o menos, o inferior a la demanda que tuvo, y bueno, tuvo que esperar a la reposición, ¿no? Para hacerme nuestro juego. Ya cuando hubo reposición, digo, mira, lo compro, no me complico la vida y me hago con él, ¿no? Y me olvido. Además, porque tiene un precio reducido, tiene un precio de 30 euros este juego, ¿no? Un juego que mezcla mecánicas de los clock tower con la ambientación del roller roast, y es un juego muy curioso. A diferencia de la gran mayoría de los juegos de terror de hoy en día, que tenemos que escapar a los enemigos, aquí tenemos que enfrentarnos a ellos, tenemos que enfrentarnos a ellos, ¿no? Una de las mecánicas del juego es enfrentarse a los enemigos, a los monstruos, para poder conseguir objetos y poderes para poder continuar, ¿no? También tiene un toque es Road Life, un juego también, es que es muy curioso, es un juego que se desarrolla bidimensional, en dos dimensiones, en dos dimensiones no, que se desarrolla lateralmente, perdón, y que una vez que muramos, iniciamos otra vez el juego, porque estamos en una especie de sueño, iniciamos otra vez la mansión, sin los objetos que conseguimos, y con la mansión, por así decirlo, cambiada, cambiada las habitaciones de sitio, ¿no? Como si fuera un Road Life. Una cosa bastante curiosa, y todo el mundo que lo juega, y todo el mundo que lo prueba, habla maravillas de este juego de terror, ¿no? Habla maravillas, por ejemplo, Baron, que mandamos un fuerte abrazo, y es un gran amante de los juegos de terror, Baron, pues habló maravillas de este juego, ¿no? Y bueno, pues me habló maravillas y tal, y dije, pues este juego hay que pillarlo sí o sí, ¿no? Es un juego de dos dimensiones y medio, ¿no? Como se dice, dos dimensiones y medio, y un juego que vino con carácter únicamente castellano, y nada, pues una demostración más de que las tiradas de PS5 están siendo cortas, pero por fortuna, este tuvo reposición, porque es de Meridian, pero hay otros que no tienen reposición, hay otros que no tienen reposición, ¿no? Por ejemplo, los de Disturbuk, de Tesura, Score, o Ultros, Score sí que tuvo una reposición bastante cortita, pero Ultros no, tampoco se agotó, ¿eh? Pero no va a tener reposición, y tiene entidades cortas, ¿no? Pero este, sí que hubo mucho y mucha historia como él, en el lanzamiento, y tal, yo también lo comenté en Twitter y demás, y bueno, pues se agotó completamente, y después hubo reposición, por fortuna hubo reposición, y hoy está aquí conmigo, ¿no? Y nos quedan tres jueguitos, nos queda uno de PS4, vamos a enseñar este The Ashton, un juego de acción, de vista isométrica, de estética cyberpunk, con una paleta de colores que cautiva, básicamente es de los mejores juegos de cyberpunk que te puedes encontrar, ¿no? Tiene también elementos de error, es un juego muy, pero muy interesante, y es un juego que me costó 15 euritos en esta edición, que es una auténtica pasada, con steelbook, con libro de arte, con mini libro de arte, ¿qué más estoy por aquí? Con un DLC y con este cartón, ¿no? Me costó muy, 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 muy barata, y oye, pues no me puedo resistir, no me puedo resistir a hacerme con él. El juego dicen, eso sí, que la ya no, los enemigos no es ni ella, ¿no? El juego es un, bueno, un poco regulero, pero que sí que gráficamente es una, tiene que a pasar, ¿no? Que finalmente sí que es una pasada. Los demás apartados del juego, la trama no vale para nada, y demás, pues los demás apartados son así un poco más descuidados, ¿no? Pero bueno, esta edición no me pude resistir, no me pude resistir a hacerme con estas ediciones, que me encantan. Estas ediciones, ya dije, bueno, esta es una edición que tuvo, de coleccionista este juego, pero estas ediciones que son tal media, así, de cartón, entre la coleccionista tocha de figura, y la coleccionista, y la edición estándar de caja de plástico únicamente, pues me encantan estas ediciones. Yo me, 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 me mola mucho, o sea, trae el juego, el juego por un lado, el juego por otro, el libro de arte, y cartón, ¿qué más quieres? ¿qué más quieres, no? Y un tamaño ajustado, ajustado, que te cabe en cualquier lado, ¿no? Y por 15 euros, ¿qué más quieres? Y por 15 euros, ¿qué más quieres, no? Y vamos con un título de Nintendo DS, vamos con este Exit, un juego bastante, bastante raro de ver, pero, al igual que en Shirtanans, es un juego muy fácil de ver en Italia, en España es bastante complicado de ver, en Italia es bastante fácil de ver, un juego que vino para España, para Italia, y es un juego de puzzles, un juego de puzzles en 2D, en el que manejamos a Mr. Escape, que tiene que ayudar, pues, a gente a escapar de incendios, de escapar de, bueno, de los lugares en los que se encuentran, ¿no? Y si mueren, perdemos, tenemos que iniciar nuevamente el nivel, ¿no? Y básicamente los personajes son siluetas, y el juego se lanzó en PSP, en 2, es una joyita de Taito, se lanzó en 2 títulos, el 1 y el 2, y aquí, lamentablemente, en Nintendo DS únicamente recibimos el 1, con un port que no nos permite jugar con el control tradicional, sino que tenemos que jugar con pantalla táctil, con los controles táctiles, ¿no? Eso requiere, por supuesto, un periodo de entrenamiento, pero al parecer, de adaptación, pero al parecer, pues, se juega fenomenal, ¿no? Y ya veis, lo tengo precintado, pues, me costó, lo había 5 euros, o 6 euros, me ha costado nada, este juego, ¿no? En Vinter, nada precintado, es un juego que se ve habitualmente precintado por 20 euros, 15 euros, se ve a precios muy, 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 muy buenos, ¿no? Y, pues, no se ve, o sea, en Wallapop y demás, no se ve, ¿no? Bueno, prácticamente no se ve, este es idense. Y a pesar de que ya teníamos juegos de PSP, pues, bueno, por la adaptación, por la curiosidad, por la rareza, por el control de ese táctil, pues, me hice con esta versión de Nintendo DS. Y vamos a terminar con un juego de 64, vamos a terminar con un juego de 64, un juego que es historia, que es historia, de, 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 bueno, es historia de los videojuegos, es un juego que, que en mi opinión, hay que tener, hay que tener, y mucha gente no se da cuenta que hay que tenerlo, ¿no? Este, este, Body Harvest, ¿por qué hay que tener este, corre, por qué hay que tener este juego? Este, Body Harvest, que vino para España, para Italia, para Portugal, pues, este juego, porque hay que tenerlo, porque este, este juego, es el primer juego, es el primer juego, eh, Zambos en tres dimensiones, es el primer, bueno, es el primer Zambos en tres dimensiones, es el primer Zambos en tres dimensiones, es el primer Zambos que se ha lanzado, ¿no? Y me diréis, no, no, corro, eso no es verdad, eh, se lanzó primero el GTA, y efectivamente, se lanzó primero el GTA, pero este juego es más antiguo que el GTA, lo que pasa es que este juego era adulto, eh, tiene un tono adulto, un toque adulto, es de los creadores de, de GTA, de David Jones, nada más, nada más y nada menos este juego, y, al ser ese, 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 ese juego enfocado al público adulto, tuvo problemas de distribución para, para lanzarse en 64, ¿no? Es un juego que tiene que haber salido antes de que se, de lo que se lanzó, ¿no? Y eso hizo que los problemas de encontrar una distribuidora que se hiciera, que se hiciera cargo de lanzar este juego en 64, hizo que el desarrollo de GTA, pues, llegara antes, ¿no? Que, que se finalizara, pues, de decirlo, que estuviera en el mercado GTA antes que este Body Harvest, que ya estaba finalizado antes de acabar el GTA, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, no tiene el honor de ser el primer sandbox de la historia, pero sí que tiene el honor de ser el primer sandbox en consola, este Body Harvest, ¿no? Como digo, eh, es de los creadores de Rockstar, de, 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 de GTA, de, de, de GTA, es, eh, de, de Billions, y también hizo Crye Down y algún juego más, ¿no? Y es de DMA, que en aquel momento Rockstar se llamaba DMA, ¿no? Eh, gráficamente este juego es lo peor que tiene, gráficamente es un juego muy, 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 muy chusta, es un juego que, que ya en su día tenía gráficos des, de, de, de separado, no, tenía gráficos desfasados, desfasados, y hoy en día, pues, eh, en ese sentido, pues, eh, aún sabe Dios como, 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 como se ve, ¿no? Y, pero, el juego en sí, eh, al parecer no ha perdido un ápice su, 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 su diversión, su, su jugabilidad, ¿no? Es un juego que, de, de, de exploración, de mundo abierto, que, 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 que exploramos diferentes áreas, y era un juego muy divertido, hay más de 70 vehículos diferentes, y, y demás, ¿no? Lo único malo, como comento, son los gráficos que ya en su día eran malos, ¿no? Y por eso hizo que este juego pasara muy, muy desapercibido, y que fuera un auténtico olvidado, ¿no? Pero para mí, eh, como digo, es el primer, es ambos, que se lanzó en consola, es uno, es, eh, uno de los primeros juegos de, 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 de Billions, me parece que es un juego, es un juego exclusivo en 64, es un juego que es bastante, bastante difícil de ver en esta versión, para España, para Italia, para Portugal, todo, por todos esos motivos, por todas esas razones, me parece que este juego hay que tenerlo, hay que tenerlo, ¿no? Y no es un, no es un juego caro, no es un juego caro, es un juego que anda sobre 30 euros, ¿no? Eso sí, hay que tener, hay que tener paciencia y la suerte de encontrar, si quieres, esta versión, eh, para, específicamente, pues hay que tener suerte y paciencia, si quieres una versión inglesa, además, pues no tienes problema, lo vas a encontrar fácilmente, en esos 25, 30 euros que te digo, ¿no? Y, lo he dicho, es historia de los videojuegos, historia de la 64, y quería tenerlo en mi estantería, quería tenerlo en mi estantería, ¿no? Y, bueno, chicos, hasta aquí ha sido este video de compras, un video de compras variado, espero que os haya gustado, os haya llamado algo la atención, si el Cruze, si el Uncharted Arts, si el Crash, si el Breath of Fire, si el Mediard Green Speed, si el Body Harvest, lo que sea, lo que os haya llamado la atención, lo que queráis comentarme, dejadme en la caja de comentarios, lo que os parezca de este video y demás, y nos vemos pronto en un próximo video, ¡ay, que control tengo! ¡Chao!